Henry Lai. Y como le digo, pues lamentablemente este es un país que se está volviendo, como decía Américo Lugo, estamos haciendo el homenaje a los grandes muertos, cuando realmente fueron extraordinarios vivos. Pero esa es la realidad. Y mientras el país solamente recordemos a los grandes cuando mueren, pues es un país que se le hace más difícil su crecimiento. El discurso del presidente, un discurso bien hablado, bien hablado, bien entonado, pero sobre todo el discurso me gustó porque se está definiendo el presidente. Está definido. ¿Qué es estar definido el presidente en este discurso? Hay una corriente que vengo explicándole a ustedes en mi calidad de pedagogo, que se llama neoliberal. La corriente neoliberal es una ideología, es una forma de querer aplicar un tipo de política. Y Luis Sabinader está definido. De una política neoliberal que es entregar el país a lo que más pueden, no importa de qué país, si son extranjeros, nacionales, o sea que el Estado vaya perdiendo cosas que son propias del Estado. Por ejemplo, la electricidad debería ser un bien del Estado, porque la electricidad es una seguridad que tiene el país, porque en cualquier momento, haciendo un sabotaje de la energía eléctrica, nos quedamos prácticamente desconectados, la República Dominicana. Y hay otras cosas como es, por ejemplo, la propiedad del combustible, que debería ser cosas exclusivamente del gobierno, que es quien representa a la colectividad. Pero Luis prefiere irle pasando el país a los ricos y cosas que eran del Estado van pasando de mano en mano en las manos de los ricos. En eso está definido. Pero perdemos la naturaleza de patria, la que ya hemos perdido la naturaleza de pueblo. El mismo Macarrulla, dice él, miren aquí, dice, inversión del Estado será mínima en las obras. Macarrulla afirmó que nueva ley de alianza pública privada, la mayor parte de los recursos en obras anunciadas vendrá del sector privado. O sea, definido. Vamos, coño, a regalar este país. Vamos a regalar el Estado. Regalemos el Estado. Regalemos el Estado. Ya comenzamos ya que crearon un pacto sobre la energía eléctrica. Ya hay una propuesta a nivel de Estados Unidos de que las aguas se privaticen. O sea, que el río Sama sea de un dueño, el río ojaya sea de otro dueño, la malena sea de otro dueño, el agua. Y en ese caso, el aguamaría tendría que comprarle los camiones a esas compañías dueñas de las fuentes de agua. Cuando un Estado comienza esa política, puede uno recibir alguno beneficio en el presente, pero en el futuro perdemos nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, aquí hay varias compañías que traen gasolina. Por ejemplo, la Shell, la Eso, la Petrovich, la Petromóvil, la Petromóvil, la otra. Hay algunas de esas compañías que traen grandes cantidades para ser distribuidas a las diferentes estaciones de gasolina. que muchas de ellas son de haitianos. Haitianos ricos que han comprado, le han permitido. Entonces, el mismo Macarrulla expresa que el gobierno, como si fuera una gran noticia, el gobierno va a hacer pocas inversiones, van a hacer inversiones privadas. De ahí es que ustedes ven que Luis inaugura todas las vainas de los ricos. Ahí está Luis dando un picazo. O sea que... Es feo decirlo, y yo recuerdo que a Tony Raful no le gusta que uno exprese esto. Pero yo prefiero mil veces a un Trujillo que fue capaz de tener 57 impresas de su familia. Pero al final, al final, la historia, los historiadores no han podido encontrar una libreta de Trujillo fuera del país. Y la 57 compañía que Trujillo montó, esas 57, lo cogieron los ricos. Los ricos se las robaron. Esa zona de Herrera, la famosa zona industrial de Herrera, ahí estaban ubicadas varias de las empresas. Y de ahí es que nace un nacizo, el hermano de nacizo Isaac Conde, que no era tan rico. Y de ahí es que vienen, que le dieron posesiones, cogieron todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, como les digo, la capital es de los vicines. Entonces, van a ir pasando, y nosotros vamos a ir perdiendo nuestra identificación como nación, como país. Tú ves, por ejemplo, decía, escuchaba yo a Álvaro Arbelo, que los jóvenes fueron liberados. Pero el gobierno no debería quedarse con que los jóvenes fueron liberados. Hasta ahora, hasta ahora, las pequeñas cosas que han salido, los secuestradores son parte del Estado. O sea, es una forma del Estado también producir capital y joder. Esa actitud que dice Luis Sabinader en el discurso, que se va a hacer una verja o un muro que mucha gente han aplaudido, yo no creo en los muros. Hacer un muro en todas las divisiones entre Haití y nosotros, es como organizarle a los militares las negociaciones de traer gente. Porque lo primero que van a hacer es tratar, ¿qué van a hacer los primeros que van a hacer? Lo primero que van a hacer es...